También de las noticias tristes, por supuesto, lamentable, y se la compartimos, como bien dicen que las malas noticias nunca vienen solas. En Nogales, Arizona, también hay luto por la muerte de un personaje legendario en el mundo del deporte. El entrenador de básquetbol, Ray Molera, murió la madrugada de ayer a los 77 años de edad, víctima de un derrame cerebral, y la comunidad le estará rindiendo homenaje como uno de los instructores más reconocidos en Arizona. Sobre todo por sus triunfos en el baloncesto, donde ganó tres campeonatos estatales y dos subcampeonatos, esto por allá en la década de los 70s y 80s. Como entrenador de los equipos de la High School Nogales hasta su retiro en 1993. El gimnasio donde juegan los populares apaches lleva su nombre. Y es jugadores como Ricardo Bambi de la Riva, lo recuerdan como el mejor instructor de baloncesto que haya tenido la ciudad de Nogales, Arizona. Así es que descansen en paz, Ray Molera.